Muy buenas noches y gracias por compartir con nosotros un sorteo más de Loto te cambia la vida. Hoy miércoles 21 de noviembre 2012 cuando son las 9 de la noche, pero ya nos acompañan como todos los días los observadores externos para dar transparencia y legalidad a estos sorteos. Y ahora todos a pegar y a ganar con Pega 3, así que rápidamente saque papel y lápiz porque a continuación conocemos los 3 números ganadores para esta millonaria noche. Y el primer número ganador es él, muchísima suerte, porque este es el 91, segundo número ganador, mire bien tu boleto mi jugador, porque este es el 94, tercer número ganador, es el 60. Les repito los 3 números ganadores de Pega 3 para esta noche, 91, 94 y 60. Felicidades. Y ahora amigos vamos a multiplicar su dinero con premiados, tengan listo su boleto porque rápidamente conocemos el primer número seleccionado para esta noche. Y el primer pijito es el 9, segundo dígito, atentos, porque este es el 9, el primer número seleccionado para premiados, 99. Conozcamos el segundo número, el primer dígito es el 2, segundo dígito, este es el 8, el segundo número seleccionado para premiados, es el 28. Felicidades. Amigos, ten en listo tus boletos de Raya 5, ganar es muy fácil, compara los 7 números ganadores del sorteo con los números que tienes en tu boleto. Si observas que los números de tu boleto coinciden con los de nuestro sorteo, márcalos y comienza a rayar líneas verticales, horizontales o diagonales. Mientras más líneas formes, más dinero ganarás. Podrás rayar un máximo de 5 líneas en tu boleto y ganarte 20.000 empiras. Pero, ¿qué les parece si conocemos los 7 números ganadores de Raya 5 en esta noche? Y prepárese porque el primer número seleccionado es... Suerte. Este es el 04, segundo número favorecido, es el 09, tercer número ganador, este es el 17, cuarto número seleccionado, este es el 16, quinto número ganador. Nos vamos acercando, este es el 14, sexto y penúltimo número ganador, este es el 07, séptimo y decisivo número seleccionado, Este es el 12, les repito los números ganadores de Raya 5 en esta noche, 0409, 17, 16, 14, 07 y 12, felicidades. Queridos soñadores, prepárese a ganar 60 veces lo que invierte, así que todos, deseo muchísima suerte, conocemos el primer número ganador, y este es el 5, segundo dígito, es el 4, el número ganador para esta noche, la diaria es el 54 con su símbolo, el sueño licor. En el cuadro del cuerpo está representado por la axila, por la axila derecha, carta astrológica, Leo y otros números que le relacionan, 68 y 92, felicidades. Y en esta noche tan emocionante, usted puede convertirse en nuestro próximo millonario, llevarse a casa nada más y nada menos que 5 millones de lempiras, así que jugadores, muchísima suerte porque conocemos el primer número seleccionado de nuestro super premio para esta noche, y este es el 14, segundo número ganador, vaya anotando bien, porque este es el 04. Conozcamos a continuación el tercer número favorecido, muchísima suerte, porque este es el 20, nos vamos acercando, espero vaya usted acercando, porque el cuarto número ganador para esta noche millonaria es el 24. Ahora conozcamos el quinto y penúltimo número seleccionado, y este es, muchísima suerte, porque es el 17. Y ahora el sexto y decisivo número ganador de nuestro super premio, muchísima suerte, porque es el 21. Amigos, con gusto les repito los números ganadores de nuestro super premio para esta noche, 14, 04, 20, 24, 17 y 21. Felicidades, ustedes acompáñenos mañana en un emocionante sorteo más de Loto, te cambia la vida, que tengan todos una feliz noche.